Para, para, el sistema tiene fallas, caña, caña, amigo pueblo, mucha caña, para, para, el sistema tiene... Economía de la mujer, cuánto se ha debatido sobre este tema en nuestro país, como está ocurriendo en otros países. Vamos a seguir hablando en esta semana que le hemos dedicado varios temas a las diferentes problemáticas que viven las mujeres en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Anoche hablábamos acerca de la despenalización del aborto, hoy infiero que seguiremos hablando un poquito respecto al tema y por supuesto también a lo que representa ser mujer en una sociedad que social, política y económicamente está diseñada para los hombres. Y mejor si son hombres blancos, de clase media. Así lo ha estipulado el mundo, ellos lo organizaron y los resultados son los que vemos ahora. Pero en otros temas también tenemos que referirnos acerca de la reunión que ayer hubo entre el presidente del Estado, Luis Arce, acompañado de parte del gabinete ministerial, con dirigentes, autoridades, representantes de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba y la mancomunidad de municipios del Trópico de Cochabamba, además del expresidente Evo Morales. Fue una reunión que duró más de cuatro horas, en las que se tocaron diferentes temas, dos con mucho más énfasis, inversiones en salud y el tema de educación. Quedaron para una siguiente reunión, el próximo 28 de octubre, para ya analizar temas respecto a la coyuntura. ¿Cómo los medios enfocaron un poco esta reunión? Hablaban de hermetismo total, de reunión a puertas cerradas. Y la pregunta es, ¿cuándo una reunión de este nivel es a puertas abiertas? Parece casi una contradicción pretender que una reunión de alto nivel de autoridades sea a puertas abiertas. Para eso son los congresos, las cumbres, los encuentros y las concentraciones, pero una reunión es eso. Una reunión entre un grupo determinado. Hablaremos de eso, de hacia dónde va un poco el país en este viernes irreverente. Esto es Irreverentes, bienvenidas y bienvenidos. ¡Suscríbete! 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 Siempre es un placer venir, Diego. Buenas noches a todos los de Abya Yala, a las compañeras. Esta ha sido una semana bien intensa, porque hemos hablado de varios temas súper potentes. Entonces yo chocha de haber venido casi todos los días. Entonces esperemos que siga en otra oportunidad. Temas que de repente unos dirán, pero si el país está yendo hacia otro lado, y justamente porque necesitamos hacer un stop a la coyuntura en algún momento y hablar de temas que no se debaten, como el de anoche, ¿no? O que se debaten en esta fecha. Y nada más. No, este debe ser un debate permanente. A eso apuntamos. Ingrid Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches. Siempre un placer tenerte. Buenas noches, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar en este programa tan irreverente, tan visto en todo el país. Aprovechar para saludar a todos los que nos ven por Oruro, por Cochabamba. Y bueno, estoy muy feliz de estar con las compañeras aquí para hablar de temas irreverentes. Bien. A nuestro estilo. Kiara San Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas, Diego. Hoy sí me siento mejor acompañada porque si bien los apreciamos a los compañeros, siempre yo estoy un poco sola y es siempre, en mi opinión, más lindo estar entre mujeres y contigo, obviamente. Eso fue de contrabando. Ay, contigo y contigo. Pero nada, la verdad me siento mejor entre mujeres. Tengo que decirlo, tengo que decirlo. Me siento muy bien acompañada hoy. Buenas noches a las compañeras, a ti y a todos, todas y todes quienes nos ven. Bien, vamos a arrancar hablando acerca de esta reunión que ocurrió ayer en Cochabamba. El presidente Luis Arce, acompañado de parte de su gabinete y también, por supuesto, con autoridades y dirigentes del Trópico Cochabambino, entre ellos el ex presidente Evo Morales. Vicente Choque, quien es parte del directorio de la coordinadora de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, señaló que en la reunión donde duró más de cinco horas y en la que participó el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, el ex presidente Evo Morales, Aema y dirigentes de esta región se tocaron temas netamente de gestión. En la reunión del 20 habíamos hablado nosotros como cinco municipios y las seis federaciones que se haga construcción de aulas, porque nosotros habíamos iniciado también con clases presenciales el año pasado, este año, y hemos tenido alumnados bastantemente en los cinco municipios y hemos tenido problemas, por supuesto, en temas de infraestructuras, en temas de, por supuesto, en temas de profesores que no se ha podido cumplir. Choque señaló que este próximo 28 de octubre nuevamente se reunirán en la región del Trópico de Cochabamba con el primer mandatario de Estado para abordar temas políticos. Tenía una agenda, entendemos, por supuesto, a nuestro gobierno central a nivel nacional, entonces quedamos en un cuarto intermedio para el 28 de este mes de octubre para continuar lo que es temas productivos y también tema orgánico y tema político en el Trópico de Cochabamba. Ayer no hemos concluido la reunión, solamente hablamos dos temas, educación, salud y, por supuesto, el resto teníamos que tocar la parte política, temas productivos, y eso se ha quedado vigente para el 28 de este mes de octubre. Han quedado, después de esta reunión, reunión, es un proceso de reuniones que viene desde el mes de junio, recordarán ustedes un primer encuentro en Casa Grande del Pueblo, este fue el segundo encuentro y quedaron en un tercer encuentro para el 28 de octubre. Esta reunión, que se extendió en el tiempo, más de lo previsto, incluso el presidente no pudo asistir a la clausura de un encuentro internacional que se desarrollaba en Tiquipaya y porque tenía que volver a La Paz para la inauguración de la FIPAS. Entonces, tuvieron que entrar en un cuarto intermedio para, posteriormente, hablar de más temas. Hoy, a través de sus redes sociales, tanto el presidente Luis Arce como el expresidente Evo Morales se han referido a esta reunión. ¿Qué decía el presidente Luis Arce a través de su cuenta de Twitter? Decía, en reunión con la coordinadora de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, el hermano Evo Morales, la mancomunidad del Trópico y el gobernador, evaluamos los avances del encuentro realizado en junio de este año sobre el desarrollo económico y social de esta región. En las prioridades de nuestro gobierno están la salud y la educación, temas que abordamos en esta reunión, sin dejar de lado las potencialidades productivas del Trópico que seguiremos fortaleciendo en el marco de nuestra política de industrialización con sustitución de importaciones. Nuestro trabajo da cuenta del compromiso que tenemos con el mandato que nos dio el pueblo boliviano el 18 de octubre del 2020 de reconstruir la patria y como gobierno del MAS y PSP no traicionaremos ese mandato junto al pueblo. Estamos saliendo adelante, dice Hashtag. Por otro lado, el expresidente Evo Morales, que también participó de esta reunión, manifestaba lo siguiente, también en la cuenta de sus redes sociales. Una reunión muy franca y productiva con nuestro hermano presidente Luis Arce, agradecidos porque escuchó nuestro pedido y confirmó que el bono Juancito Pinto se pague nuevamente en las escuelas. Estamos en cuarto intermedio para tocar temas estratégicos, políticos y productivos. Esa sería la siguiente reunión. La unidad, sinceridad y dignidad son base de reflexión y coordinación permanente del proceso de cambio. Nuestro principal interés es trabajar unidos, cada uno desde el lugar que le corresponde, por el bienestar del pueblo boliviano. Bueno, hoy yo veía las portadas de algunos medios de comunicación que mencionaban la división más clara que nunca, una reunión hermética, una reunión cerrada, fue portada de algunos medios y en respuesta diríamos o en una clara alusión a que el escenario no era ni por si acaso el que plantean estos medios, están estas redes sociales y aparentemente la reunión se desarrolló con total normalidad con las autoridades de la mancomunidad del trópico. Un poco la evaluación sobre este tema que muchos medios vienen insistiendo y torpedeando, diríamos, la relación entre el expresidente Evo Morales y el actual presidente Luis Arce, Chiara. Bueno, en primera instancia hay que entender por qué mediáticamente se quiere implantar la idea de que hay una división muy profunda y es porque básicamente, y en el terreno real, la derecha política del país no puede vencer democráticamente ni puede hacer otro golpe de Estado si no es que el más se cae, es decir, no puede aspirar a lograr poder real en el país a largo plazo si no es que el más se cae. Por eso yo siempre digo que es bastante mediocre la agenda porque no es que se ponen a pensar en una agenda de país y decir, vamos a plantear un norte de país para que la gente vote por nosotros, para tener una militancia real que no tienen, sino apuntan a dividir al más. Entonces, ¿qué pasa ahora? Logran un golpe de Estado, sale Evo Morales, ahora tenemos elecciones, entra Luis Arce y es, digamos, su gran chance de apuntar a que, bueno, no tenemos al líder histórico y presidente del MAS por primera vez, digamos, como presidente, lo tenemos solo como presidente del partido y tenemos a otro personaje, como es Luis Arce, en la cabeza del Ejecutivo. Se quiere apuntar esta división desde que Luis Arce entró y antes, ¿no? Antes de que Luis Arce ganara elecciones, decían, no, es que si Luis Arce gana va a ser el títere de Evo Morales, va a ser lo que quiera. De repente cambió ese discurso a decir, y es también paradójico, los mismos medios que apuntaban siempre son a que Luis Arce iba a ser el títere de Evo Morales, ahora apuntan a que, no, a que Luis Arce y Evo Morales están divididos y el MAS está entre luchistas y evistas y todo se va a morir y como dice Alem, no ve que el MAS tiene tres balas aquí en el corazón y va a caer. Y creo que esta reunión y todo lo que pasa en el instrumento político, que es el MAS, en el partido, que es el MAS, muestra que no. Siempre me gusta hacer la comparación, por ejemplo, con el MNR en su tiempo, bueno, en el 52 entra el MNR y hace, digamos, reformas importantes, incluso de tinte progresista, pero se va muy rápido a la derecha. Terminamos con un MNR que es uno de los partidos más vendepatrias del país, que privatiza todo y que se va totalmente a la derecha. Pero ¿por qué pasa eso? Porque es un partido tradicional que tiene una cabeza y son cuatro gatos que deciden todo. El MAS no es un partido así, el MAS no es un partido tradicional, el MAS es un instrumento político más que un partido que tiene muchas organizaciones sociales grandes, las más grandes e importantes del país dentro del partido. Entonces es natural que en el partido haya debates y haya debates complicados y haya debates que sean muy definitivos para lo que es el norte político. Pero todos esos debates se marcan dentro del proceso de cambio que quiere lograr el MAS. Esos debates son los que la oposición, la derecha, medios como el deber, Página 7, etcétera, intentan vestir de no división, todo se va al demonio, pero para la militancia del MAS y creo que para la historia es algo positivo, porque si no existen estos debates, el MAS no sería un instrumento revolucionario. O sea, necesitamos estos debates para que las bases del MAS, como es un partido orgánico, como es un instrumento orgánico, vayan diciéndole a las dirigencias, no solo a Luis Arce, a los diputados, a los senadores, a los ministros, a los alcaldes, a los concejales del MAS, qué es lo que las bases, el pueblo, su militancia quieren que se haga. Y eso es lo que ha pasado ahora. O sea, por ejemplo, en el tiempo cuando Evo era presidente, una vez al año se reunía con sus bases, que son las seis federaciones del trópico, para hacer evaluación de su gestión. Lo mismo, Luis Arce, al ser del MAS urbano, al no tener, digamos, unas bases sindicales como Hemoborales, se reúne también con, tiene que reunirse también con sus bases para que le den esa evaluación y esas peticiones de lo que se tiene que hacer, creen que se tiene que hacer o no se tiene que hacer, porque si no sería una tontería que tendríamos a un Luis Arce decidiendo solo y el partido no serviría de nada y las organizaciones sociales no podían pedir. Sería votar cada cinco años y que Luis Arce haga lo que quiera y obviamente no es así. Y esa es justamente la fortaleza del MAS y no así su debilidad. Eso. Ingrid. Dieguito, mira, yo tengo una visión que no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Sí hay corrientes dentro del MAS que están en contraposición de la versión original que era el movimiento socialismo conjuntamente con el expresidente Evo Morales, ¿no? Hay discusiones internas, hay yo creo que un poco de quebrajas, no sé, una separación de una única fuerza que era, ¿no? Este partido político y ahora no se puede tapar esas cosas que están pasando. Sin embargo, lo importante es que para construir lazos en un panorama democrático es que se debe ceder, ¿no? Y se debe encontrar unos lazos de discusión que puedan llevar económicamente al país a estar estabilizados, ¿no? No estar en estado de shock como estamos ahora con la crisis, como tú lo decías al principio. Estamos todos en estado de shock, no sabemos qué va a pasar mañana. Y sin embargo, esta falta de discurso, de construcción, de amarrar los lazos, como era un principio del MAS, pues está fragmentado y eso no se puede decir que no. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Por qué está fragmentado el MAS? Porque precisamente no ha podido construir y encontrar a sus nuevos liderazgos internamente, no ha podido sustituir a sus liderazgos, no ha podido encontrar nuevos referentes para que puedan manejar de forma liderizada en todo el tema coyuntural y político, ¿no? Sabemos que la oposición no tiene discurso, sabemos que la oposición no existe en el país, por lo tanto, lo único que se puede hacer es construir un diálogo entre las personas que quieren dialogar dentro del MAS, ¿no? Sacarse sus trapitos sucios que han hecho, que no han hecho, pues no nos va a llevar a mejorar económicamente en nuestro país, sino que construyan lazos que mejoren y promuevan el desarrollo económico, la salud, la educación, que es lo que en cada programa se habla aquí, ¿no, Diego? Nota. A ver, hay una forma en la que creo que los políticos están muy acostumbrados a accionar y a racionar, ¿no? O sea, se olvidan que Luis Arce es el presidente del país, pero que este pertenece a un instrumento político. El líder de este instrumento político es Evo Morales. El líder, los líderes de Evo Morales son los movimientos sociales. Y es una forma no tradicional en la que este partido funciona, que es el instrumento por último, y eso no lo están entendiendo los políticos de derecha, porque no están acostumbrados a accionar de esta forma. Todos los políticos de la derecha, que además son dinosaurios, yo quiero ver un líder joven decente, un cuadro joven de la derecha decente, que tenga un discurso, que tenga una propuesta de país, pero no. ¿Cómo están acostumbrados a accionar los políticos de la derecha? Es, van a elección, pierden la elección, por lo general pierden su sigla. El mejor ejemplo es Tuto Quiroga, que creo que, no sé por cuántas elecciones pasa, y siempre es con una sigla diferente porque no construyen bases sociales, sino construyen un partido político real. Entonces, claro, de repente que haya un debate dentro de la sociedad, dentro de los movimientos sociales, dentro del partido, por último, como lo es el MAS, genera ruido y disonancia. Entonces, su salida fácil para tratar de entender esto es decir, no, es que hay división. No hay división. Recordemos que una de las bases del instrumento político es el pluralismo ideológico. Es una de las bases en las que se fundamenta y en las que se basa. Entonces, es obvio que va a haber distintas formas de pensar, de accionar, ante ciertas cosas, y es por eso que estas reuniones son tan importantes. Porque las bases tienen necesidades y los líderes tienen que responder a estas necesidades. En este caso, Evo Morales como líder del instrumento y Luis Arce como el presidente del país. Entonces, estas reuniones que además son sumamente orgánicas, o sea, esa es otra cosa que no entienden los partidos de derecha, lo orgánico. Están acostumbrados a sus partidos oligárquicos, donde realmente no responden a nadie más que no sea sus bolsillos. Entonces, es en estas reuniones donde se toma acción y donde se toma línea. Ahorita la línea es básica, educación y salud, que son dos sectores que han sido altamente golpeados por el golpe de Estado justamente y por el COVID. Entonces, hay que empezar a ser mucho más fuerte en estos dos sectores. Es en este sentido que es tan importante este tipo de, no disonancias, pero sí debates. Porque además es un debate que le interesa a la sociedad porque es un instrumento de movimientos sociales. Obviamente todo el mundo está metido. Yo creo que a nadie le importa si Doria Medina se está peleando con su segundo o si Carlos Mesa se está peleando con el que iba a ser su vicepresidente, porque ellos no tienen este debate, porque para ellos son fichas y es una forma de llegar al poder y de tratar de mantenerse al poder. Esto es súper diferente, ¿no? Aquí estamos entendiendo, yo creo, realmente se está materializando lo que es el gobernar obedeciendo al pueblo. Es aquí donde se está materializando. En el debate, en las reuniones, en las asambleas, en los congresos. Entonces, si no empezamos a entender esta nueva forma de hacer política, porque es una nueva forma de hacer política, desde las bases sociales, obviamente el discurso fácil es, hay división, hay debate. Y eso es lo sano. Es un debate sano. Entonces yo creo que va por ahí la cosa, en realidad. Ahora, respecto a la división o supuesta división, no solamente del MAS, sino de comunidad ciudadana, de Creemos. Bueno, por ejemplo, Sol Bo de Revilla desapareció después que fue protagonista y candidato. Bueno, gobernaron 20 años la ciudad de La Paz, esa fuerza política, primero con el Movimiento Sin Miedo, posteriormente Sol Bo, a través del, diríamos, el hijo de Juan del Granado, la creación fue Luis Revilla. Y bueno, primero estuvo con Carlos Mesa en las elecciones del 2019. El 2020 se fue con Janine Áñez y hasta ahí llegó la carrera política de Luis Revilla y su fuerza política, diríamoslo así. Pero, ¿cómo se entiende estos cuestionamientos que aparecen, por ejemplo, en la bancada de Creemos, que llaman traidores a un grupo de senadores porque fueron a sesionar o porque se sentaron a dialogar o la apartaron, por ejemplo, a Andrea Barrientos de la presidencia, perdón, de la jefatura de bancada del Senado porque dijo, me alegra que le vaya bien porque estoy más cerca, tengo más coincidencias con el MAS, con algunos del MAS, ¿no? Algunas cosas que con los de Creemos, esa noche la fulminaron. Ahora, ¿hay una especie de separación o es una cuestión habitual esto de hacer críticas? Dentro del MAS también existen críticas por parte de algunos diputados a la gestión, ¿no? O a otros colegas. ¿Es normal esto en las fuerzas políticas? Es que lo que pasa es que en las fuerzas políticas de derecha tenemos este esquema de partido, digamos, tradicional neoliberal, que le podemos decir, que es que la fuerza política en sí no se va a mover por lo que digan asambleas o por lo que digan bases militantes en sí. La fuerza política en sí se va a mover por lo que manda el exterior de Estados Unidos. O sea, es decir, nunca se va a debatir en comunidad ciudadana o en Creemos, hacer más nacionalizaciones o dar mejores derechos laborales, digamos. Hay cosas que ahí nunca van a entrar. Y aparte es un partido totalmente vertical. Es decir, por ejemplo, hablando de comunidad ciudadana, lo que pasó con Barrientos, muchos colegas de Barrientos le apoyaban, pero finalmente el jefe Carlos Mesa dijo se va y se va. Y solo por decir una cosa, como en algunas cosas estoy más de acuerdo con el MAS que con Creemos. Y hay que entender que por algo no son partidos de largo alcance. Tú mencionabas todos los tejemenejes de que este se vino con el otro y el otro con el otro. Y hay que recordar también un poquito más atrás. O sea, Carlos Mesa era el vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Tuto, cachorro de Banzer. Entonces, son como juntuchas que se hacen y se deshacen. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen y se deshacen? Porque no es que hay un... Y bien lo decía Natalia, ¿no? Me parece, creo que nunca mejor planteado, ¿no? Que Luis Arce es el presidente, o sea, el jefe del Estado. Luego está Evo Morales, que es como, digamos, el líder del partido. Y los líderes de Evo Morales son los movimientos sociales. ¿Cuáles son los líderes de estas personas? Ahí está el problema. Estas personas, Carlos Mesa, Doria, Tuto, no tienen líderes y están ahí por, qué sé yo, que quieren ser presidente, su egocentrismo, quieren ser la ficha de Estados Unidos. El caso es que por eso nunca se unen. El caso es que por eso no hay una unidad de partido y de repente están en el 15% eterno o 10% eterno. Porque es un sistema totalmente distinto. Y creo que eso, o sea, en esos partidos nunca vas a tener debate. En Creemos pasa esto de decirles traidores, porque es un partido de inicio de corte más fascista que los demás. Es decir, si tenemos a un Carlos Mesa, Carlos Mesa es como una derecha que tiene como herramienta electoral el verse siempre muy dialogador, que es pasivo, que es un tipo intelectual. Por eso la derecha, digamos, moderada, vota por él. ¿Qué pasa con Creemos? ¿Qué pasa con Camacho? Él apunta a, y lo que hablamos todos estos días, que la derecha se va siempre hacia el extremo mientras la izquierda se queda ahí, porque como la derecha moderada, que encabeza Carlos Mesa, por ejemplo, no está teniendo respuesta electoral, llámese porque va a ser limonero por siempre, llámese porque moralmente ya no tiene como mucho respaldo después del golpe de Estado, después de ser vicepresidente de GONI, la derecha fascista tiene de nuevo un corte mucho más moralista. Y por eso la moral de Camacho es lo que, digamos, lo que lo impulsa. Es decir, yo no voy a claudicar, no voy a claudicar y estoy contra el MAS. Y tiene una lógica mucho más racista, pero mucho más contestataria. Y por eso es lo que le reclama su militancia, lo que le reclama la gente de su partido, es que siga con esa lógica contestataria que no es para nada democrática. Entonces, eso, luego es importante el tema del debate. Si uno quiere construir un país distinto, si estamos hablando de transformar el país, se necesita ese debate, porque si no hubiera debate, la pregunta es qué se cambiaría. O, como digo, estaríamos pendiendo de lo que se le ocurra o no a Luis Arce. Y no, y va más allá de que Luis Arce o Evo sean unos genios o no sean, sino que tienen que conocer todas las realidades del panorama nacional. Reunirse con la base. Claro. Para muchos, digamos, los otros partidos lo pueden solucionar en un café. Exactamente. ¿No? En un cafecito entre esta cantidad de personas y ya. O dejarse llevar por Twitter o por lo que crean. O sea, ese es el gran impulso del MAS. Porque finalmente, no sé, aquí en la ciudad podemos pensar a lo mejor que lo más importante es la brecha salarial que las mujeres nos pagan menos. Pero en el campo, probablemente en el campo, en el agua, tienen un problema mucho más importante con el acceso al agua y, no sé, la diarrea, por ejemplo. Entonces, no puedes tú hacer un plan nacional de desarrollo como se hace cada año para ver dónde se invierte qué. Si tú no ves todo lo que está pasando, ¿no? Como se hacía antiguamente, que no había plan nacional de desarrollo, que no se quedaba cada año que se hacía. Y que Estados Unidos, que no sabía nada del país, nos decía vengan y hagan esto y lo hacíamos, ¿no? Bueno, la oposición, creemos, comunidad ciudadana y demás, yo creo que no ven la realidad y no tienen un contacto directo con la realidad, con lo que pasa. Y ahora lo ha dicho bien claro, no hay un acercamiento de los políticos, tanto de la derecha como de la izquierda, con la realidad social. Y eso se nota porque no pueden construir un discurso. ¿Y cómo se construye un discurso? Viendo la realidad, las realidades de los diferentes sectores, en toda la población nacional. Entonces, si no vemos nuestra realidad, si no bajamos de nuestros curules, como lo dije en algún momento, para ver y juntarnos con juntas de padres de familia, porque de ahí sale la demanda, de ahí sale el problema. Juntarnos con las asociaciones comunitarias, juntarnos con la federación de padres, juntarnos con federaciones deportivas. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a construir? Nosotros que trabajamos dentro del parlamento, o sea, estas autoridades que trabajan, no van a poder construir. Por eso, esta oposición es débil, precisamente porque solo se está dedicando a estar detrás de los zapatos del MAS, de qué hace mal, qué hace bien, pero no se fijan que pueden trabajar más allá, estando en un espacio de poder, pueden lograr reunir gente, pueden lograr llenar estadios, escuelas, llenar y sacar la problemática, por ejemplo, en la educación, en la falta de insumos educativos para las escuelas fiscales, por ejemplo. Ahí tendrían que ver el problema y la realidad económica. Pero los concejales están ahí, los miembros de la alcaldía están por un lado, no hay un trabajo en equipo con los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, totalmente separados y unos se están dedicando a él trabaja más, él trabaja menos, él está cometiendo actos de corrupción, no actos de corrupción. Pero más allá de eso, ¿qué más? Tenemos el tema del litio, ¿dónde está, por ejemplo, la escuela técnica que hay en la ciudad del Alto, en construcción de robótica, por ejemplo? Ahí se debería de ver un incentivo, un apoyo para los estudiantes que están aprendiendo robótica y que en el Alto tenemos un brazo operativo de tecnología, por ejemplo. Y ahí no ven las autoridades, están ausentes, porque se están dedicando a pelearse entre ellos, en sacarse sus trapitos sucios. Creo que con una denuncia ante el Ministerio Público, si está cometiendo actos de corrupción o denunciar en su bancada, de acuerdo a las normativas internas, como realizan sus denuncias, pues se debería de sacar, eliminar a personas que están cometiendo actos de corrupción. Y así, sustituir inmediatamente, si alguien le ha denunciado a otro alguien que está cometiendo actos de corrupción, sustituirlo inmediatamente con otros operantes para que puedan trabajar y saquemos al país adelante. Pero no hay eso, ¿no? Entonces, esa sería la autocrítica. Falta de principios, falta de discurso, falta de claridad. Unos cuantos de comunidad ciudadana dicen la verdad, dicen y están hablando sobre el tema de, por ejemplo, que se están utilizando los predios de la Asamblea para hacer actos políticos en beneficio de un partido, denuncian. Y ahí se quedó, pero no hay un seguimiento. Unos cuantos realizan esas denuncias. Ese tipo de trabajo se debía de hacer con las bases, con los sectores sociales que están de las zonas periféricas, que necesitan ayuda y que necesitamos esa colaboración de nuestras autoridades. Yo creo que hay que como que recordar un poco cómo nacen estos partidos de la derecha, ¿no? O sea, son partidos que nacen a raíz de una oportunidad electoral. Es decir, hay elecciones de aquí a un año, nos juntaremos entre nosotros, haremos un partido y que el Diego sea presidente. Así se deciden estas cosas. No, pero no quieres. Entonces, es así como creemos, comunidad ciudadana, ya ni me acuerdo qué se llamaba el partido de la Añez, pero o sea, así de... ¿Cómo se llamaba? Juntos. Juntos, o sea, pero así de... Son, ¿sabes? O sea, ni para acordarse, ¿no ve? Entonces, aquí voy a discrepar por primera vez con la Kiara. Qué militancia. O sea, estos partidos no tienen militancia. ¿Cómo arman sus planchas? Las arman con los activistas más interesantes de distintas regiones. O sea, Barrientos era una persona que ya tenía cierto tipo de trayectoria en su sector y en su ciudad. ¿Quieres ser candidata? Bueno, o sea, así es como se construye. No se construyen con cierto tipo de militancia, recorrido a través de escuelas de formación. Entonces, es obviamente que, claro, o sea, ella teniendo... Seguramente hay muchos otros más dentro de, creemos, de comunidad ciudadana que tienen sus agendas propias, que vienen de colectivos súper diferentes y que no tienen una construcción de discurso ni de debate colectivo como partido. Obviamente van a tener discrepancias y a la primera los van a rajar porque están rompiendo con su disque unidad. Porque no hay unidad, no hay militancia, ¿no ve? Entonces, además, hay que ver cómo son las planchas de estos partidos. Son planchas netamente urbanas. Yo quisiera ver, quisiera volver a ver las planchas que presentaron para las elecciones. Casi no hay presencia rural porque no tienen llegada a esas partes rurales. Nunca me voy a olvidar que cuando eran las elecciones, si no estoy mal, subnacionales para el 2015, creo, 14. O sea, tú llegabas hasta una parte de la ciudad y ahí recién veías gobernador, no sé quién, pero hasta una parte de la ciudad. Entrabas un poquito más a la zona de Chocay y ya no veías ninguna campaña de tercer sistema. No había, porque no les interesa llegar a estos sectores, ¿no ve? Entonces, son partidos oportunistas, electoralistas y son partidos de la vieja usanza política. Son los partidos del cheque. Así se conocía los partidos de Gregorio Pazay y de Arce, por ejemplo, que son partidos de hace 100 años. Son partidos de cheque, personalistas. Le llamaban los taxipartidos, ¿no? Exacto. Que prestan su sigla para que otros candidateen. Cuídate, no importa si es del centro, de adentro, de arriba o de abajo. Vale, como que aquí hay plata, venga. Ahora, mira, nos hemos ido por otro lado. No hemos llegado a hablar del tema que, para el que habíamos convocado, pero parecía interesante, este era también un tema pendiente. Estamos a ocho días del anunciado paro cívico indefinido en Santa Cruz. Un paro que, aparentemente, viene ya diezmado porque, por ejemplo, la Cámara Agropecuaria del Oriente decía a las vacas hay que ordeñar, su presidente decía, a las vacas hay que ordeñarla dos veces al día. No le puedo decir, che deja de producir leche. El 75% de los alimentos que se consumen en Bolivia se producen en Santa Cruz. Entonces, imagínense si van a un paro indefinido y que, durante no sé cuánto tiempo, un día, tres, cuatro, cinco o más, o veintiuno, como es un número cabalístico para el cierto sector, ¿qué hacemos de alimentos, no? Ahora, decía, viene, parece un paro diezmado porque ni la CAO, ni la Federación de los Empresarios Privados, ni la Alcaldía de Santa Cruz, el editorial del periódico El Deber del anterior domingo decía si bajamos el paro ahorita, si retrocedemos, no es una pérdida, no es una derrota, perdón, sino pueden los resultados ser irreversibles. ¿Será que se logra concretar el paro y hacia dónde está yendo Santa Cruz con esto? Bueno, creo que hay que entender una cosa. Primeramente, ¿qué es lo que, a lo que, digamos, a lo que responde y de lo que nace Camacho? Es de la oligarquía de Santa Cruz, de la alta gerencia de Santa Cruz, del empresariado de Santa Cruz, ¿no? Que es el que, desde el inicio del gobierno del MAS, ha estado como punta de lanza económica, al menos, de la oposición al gobierno del MAS. Sin embargo, ¿qué ocurre? Al empresariado le han beneficiado todas las políticas económicas del MAS. Es decir, el MAS ha mejorado la economía en muchas cosas y para ellos, sobre todo también, porque, por ejemplo, es algo que siempre les repito aquí a los compañeros que hoy no están, por ejemplo, en los hidrocarburos, las empresas privadas se han visto beneficiadas, ¿por qué? Porque el gobierno subsidia los hidrocarburos y los transportes, que es muchísimo dinero mensual para todas las empresas, entre otras cosas. Entonces, económicamente, las mejoras económicas y ahora la mejora económica que está dando el gobierno del MAS post-Añez, es muy importante para el empresariado. Pero este empresariado, al mismo tiempo, es, digamos, el financiador de Camacho, el financiador del Comité Cívico, de la Unión Juvenil Cruceñista y de toda esta fuerza política. Pero ahí se tiene que debatir por qué ellos quisieron hacer golpe de Estado, quisieron hacer golpe de Estado, no, lo hicieron en 2019, quisieron en 2008, 2009 hacer golpe de Estado. Porque, finalmente, el modelo que está planteando el MAS con el proceso de cambio es un modelo que a largo plazo a ellos les quita sus beneficios y sus privilegios. Es decir, les quita el privilegio de ser un señor de corbata que haya estudiado en Harvard o en el exterior y tener más beneficios por eso, en el sistema judicial poder, no sé, violar los derechos de quien sea, violar los derechos de sus trabajadores, hacer lo que se les dé la gana con el país, como han hecho en los 180 años de República. Lo que al final, políticamente, el MAS apunta es a que no hayan estos privilegios y que tengamos una sociedad más igualitaria. Eso no les conviene, pero eso hablando a largo plazo. Si ellos mañana les dijeras, vengan todos, vamos a aplaudir 10 veces y el MAS desaparece, lo hacen porque les beneficia. Pero hablando de la situación concreta y real, la pregunta es, ¿estos paros, estas medidas impulsadas por Camacho y el Comité Cívico al que se debe van a ayudarles más a largo plazo o no? Porque lo he repetido varias veces, lo que Camacho está haciendo y el Comité Cívico no es porque realmente quieran un censo, es porque quieren darle un pequeño golpe al MAS desestabilizador para en el futuro poder hacer otro golpe de Estado o que el MAS mágicamente se dividan, no sé lo que esperarán, pero el caso es que quieren tomar el poder. Quieren volver a Santa Cruz, no Santa Cruz, no están hablando realmente de Santa Cruz, sino del empresariado cruceño, que sea el dominante en todo, que sea el dominante político y todo. Pero no creo que el empresariado cruceño, y lo hemos visto, la CAO no está apoyando los distintos sectores, no apoyan porque saben que estas medidas y esta estrategia política que está tomando Camacho ahora mismo, no va a ser beneficiosa para ellos, es decir, no es que con esto van a cambiar el panorama político totalmente y de aquí a cinco años o en el 2025 van a ganar elecciones o van a poder hacer otro golpe de Estado, que es a lo que también apuntan. Ese es el debate, es decir, los empresarios dicen, ya, lindo Camacho, buen esfuerzo, pero no te vamos a apoyar porque de verdad, una huevada tu plan, más o menos. Ese es el tema, o sea, el empresariado no va a apoyar esto, no porque no quiera el mismo fin que Camacho, quiere el mismo fin que Camacho, pero Camacho se está quemando políticamente y el berrinche del censo ya no lo cree, no sé, ni un cuarto de Santa Cruz. Ese es el tema. Bueno, yo considero que el paro indefinido obviamente va a generar muchas pérdidas económicas, mucho perjuicio a nivel nacional. No, o sea, eso es lo importante, eso es lo resaltante, pero la CAO, la Alcaldía y la Federación de Empresarios no es Santa Cruz, no es el millón de habitantes y picos que ha asistido al cabildo de Santa Cruz. Por lo tanto, la demanda, la CAO y la Alcaldía no están registrados, pues los comerciantes pequeños, minoritarios, independientes, que son parte de, que suman a la parte del colectivo informal, de la economía informal de este país. Entonces, las autoridades de gobierno tienen que hacer caso a las demandas y entrar en un diálogo, en un consenso. Las mesas técnicas que se han llevado a cabo sobre el censo han sido mesas donde, uno a 45 minutos, la representante del Instituto Nacional de la Estadística ha dicho el concepto de qué es un censo. Cuando se sabe que una reunión de ese tipo, sabemos que estamos yendo a reunirnos con datos, con conocimiento, con tecnicismo, pues, para manejar un censo y llevar a cabo. En Ecuador, en Brasil, se está llevando a cabo censos. Hay un censo en América que tiene que estar llevando, si no me equivoco, si en Ecuador, se está llevando a cabo un censo digital. Entonces, las condiciones creo que se puede realizar cuando hay la capacidad de conocimiento y de personas preparadas que deberían de estar dentro del Instituto Nacional de Estadística, que no hay, ¿no? Porque el representante y la cabeza principal del INE está todavía, creo, es una persona que está en condiciones que tiene, que no está sanamente, mentalmente, que son algunas declaraciones que han salido. Entonces, esto es, pues, una discusión que se debía de solucionar ya, porque los perjudicados, vamos a ser los ciudadanos, que de a pie caminamos y que la ama de casa, y lo que se hablaba, ¿no?, recientemente del tema de la mujer, que la independencia económica, quienes manejan y cocinan en sus ollitas son, pues, las amas de casa, que no van a saber y hacer cómo estirar su dinero para poder llevar el alimento a su casa o el dinero que gana el esposo o conjuntamente que ganan ellas vendiendo sus rellenos, vendiendo, porque esa es la economía informal, pues, van a hacer alcanzar su dinero con todos los pesos que se van a elevar y que ya se han elevado con la canasta de familia. Ahora, los 100 pesos que alguna vez nos había enseñado el presidente hace que alcanza para la canasta familiar, pues, no alcanza, ¿no? Entonces, ahorita debería de decir, vamos a comprar algo con 100 pesos, no alcanza. Y la nutrición, la alimentación de los niños, ¿dónde está? Ahí están, pues, las autoridades de salud, los ministros de salud, las ministras, o qué sé yo, todas estas autoridades están ausentes porque no hacen trabajo de campo, no realizan actividades de campo. Entonces, la discusión, la crisis económica, la que nos está llevando, la falta de diálogo, la falta de tecnicismo, la falta de conocimiento de nuestras autoridades es que nos está llevando a este caos económico y que posteriormente, en el 2023, las consecuencias van a ser mucho más peores porque estamos viviendo espejismos, estamos viviendo una guerra internacional, Ucrania y Rusia. Entonces, las consecuencias económicas que van a venir, pues, ya se están sintiendo, ¿no? En la subida de la harinita que hacemos el pancito que ya está acercando 2 de noviembre, a ver cuándo sale al quintal de harina y si les alcanzará a hacer a los panaderos y no sé cuándo también ellos van a salir a bloquear para subir el precio del pan, la harina ya ha subido, entonces, esa realidad es que se debe conocer y las autoridades emergentemente deberían de solucionar los problemas. Pero hay, no solamente es Santa Cruz, no solo ha habido manifestaciones de Oruro, de Potosí, han habido cabildos y demás, porque hay un descontento general de la población a la que se debe dar una solución, pero una solución no de concepto de qué es el censo, ¿no? como la autoridad del INE, sino debería de hablarse con temas técnicos, cuánto se está invirtiendo en el tema del censo, cuánto se ha prestado, por qué nos hemos prestado, cuánto de dinero se ha invertido, cuánto se ha tardado, o sea, nos hemos tardado en contratar a personal para actualizar el tema de la cartografía del país, nos hemos tardado un tiempo de casi como ocho meses en contratar personas, ocho meses solo para contratar personas que van a ser incapacitadas para que vayan a actualizar la cartografía, o sea, hay un, no sé, qué está pasando con la autoridad, o les falta lectura, les falta conocimiento, les falta formación, o sea, hay formación política, hay, hay lucha en las calles, hay, pero formación profesional, técnica, creo que sí falta, ¿no?, en las autoridades, y eso se encuentra, lo vemos en todos los paros y descontentos de la sociedad. A ver, yéndome a lo técnico, lo técnico dice, no es viable hacer un censo el 2023, eso es lo técnico, no hay más, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que discutir cómo vamos a llevar el censo hacia el 2024, ¿no quieren ir a las reuniones técnicas? No sé quiénes son los que no están yendo, porque el gobierno, el INA, han tratado de instalar más de una vez mesas técnicas, y no están yendo los que están renegando por el censo. Eso es lo técnico, no hay más, ¿quieres profesionales que vayan a, que realicen un trabajo óptimo? Se cuesta conseguir profesionales, tienes que elaborar un perfil, tienes que elaborar TDR, tienes que generar, pues, toda una maquinaria que pueda responder a esto, y no es, pues, así como que, ¿cómo es? ¿Quieres ir a censar? O sea, no, no pasa por ahí en realidad, o sea, lo técnico tarda, entonces, eso es lo que dice, no es viable. ¿Qué sucede con el paro cívico? O sea, ¿qué está generando la subida de precios en algunos alimentos? Es la especulación, porque si tú te vas a un paro, obviamente van a faltar alimentos, obviamente se genera especulación, y se genera subida de precios. No hay más, economía 101, entonces, eso es lo complicado, entonces, ¿quién sustenta estos paros? Y la Quiera lo ha dicho sumamente claro, la CAINCO, los empresarios, porque si tú no tienes a la gente que va a sostener este paro, se va a caer, como ya se ha caído el último paro que han intentado hacer, que ha sido triste, la verdad, ha sido bien triste. Estamos viendo que Camacho se ha vuelto un fusible, ¿cuál es la figura que hay que empezar a revisar? Y ya, más allá de porque que pueda llevar adelante un paro, ¿no? Es Rómulo Calvo, se han dado cuenta que Camacho es un tipo que no tiene mucha idea qué es lo que está haciendo, y se está empezando a lanzar a otra figura, y quizás esto para cortar y terminar rapidito, ¿no? Los comerciantes, la gente que vive al día, la gente que vive al pie, no le conviene un paro porque día que no trabajan es día perdido, y eso lo saben muy bien, y ese es el grueso de Santa Cruz que seguramente no va a parar. Gracias, gracias Nata, gracias Ingrid, gracias Chiara, gracias a ustedes, mil disculpas, no pudimos hablar del otro tema que estaba en la agenda, lo vamos a hacer la siguiente semana, y no solo una noche, sino las veces que sean necesarias, pero era importante hablar acerca de estos otros temas que marcaron la agenda de la coyuntura política. Al final de cuentas, diferencias, por supuesto, diferencias hay entre personas, diferencias al interior de un partido político, de un instrumento político, son más que obvias, pero no son diferencias que unos vayan por la izquierda y otros por la derecha, unos por arriba y otros por abajo, sino de diferencias en cómo llegar al plan que se tiene, o por lo menos ese es el ideal, los debates internos tienen que existir para poder profundizar, en este caso del movimiento al socialismo, la revolución democrática y cultural que arrancó en enero del 2006 y que gracias al voto del pueblo boliviano persiste ahora tras la recuperación de la democracia el 18 de octubre del 2020, que la siguiente semana estaremos recordando. Vaya mes que es octubre, el lunes estaremos hablando acerca de la guerra del gas, 19 años han transcurrido ya sin justicia con las víctimas aún y los familiares de las víctimas exigiendo eso, justicia y la siguiente semana tendremos la carta llena para hablar acerca de los procesos políticos que se han vivido en los últimos años, si no sabremos lo que es octubre para nosotros. Que tengan un excelente fin de semana y nos reencontramos el lunes si todo va bien a las 10 de la noche. Chao. El sistema falla si trabajas menos de 8 horas mientras no asistas a la iglesia. Estás viendo Avia Yala Televisión un continente de culturas.